Hola, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar que tengo en mi mochila o maletita para ir a la alberca Empezamos con este pompón azul que tengo, que me gusta como para decoración También tengo este gel porque a mí me gusta siempre traer y este llavero que yo hice Ahora me salí de acá Lo primero que tengo es esta bolsa por si he hecho mi ropa mojada o cualquier cosa También tengo mi perfume para no hablar mal, mi desodorante También tengo mi toalla, así, está bastante grande para cuando yo salga de la piscina También tengo este para cuando salgo, no me voy a dar frío, así, también la traigo Y también tengo más ropa, ropa para la piscina Otros cambios más, por si se me enloja Traigo también una pistolita de agua para jugar a la piscina o para echarle algo En la alta traigo mis cosas, como ejemplo traigo el bloqueador que es muy importante Traigo también crema por si se me secan las piernas o las manos Tengo un espejo, que es así, que está pequeño y también traigo pues para frijitos así Traigo también vaporwood y cosas ligas, ligitas Y también acá traigo mis chancas, que se me enlojan las que yo traigo para que ya tenga Y tengo este cambio de regreso para, si se me enloja la ropa, voy a ponerme este de limoncitos y nada Así se me hizo muy bonito y me lo quise llevar Así está, tiene también sus bolsillos y en los demás es así Bueno eso es todo por lo que traigo, gracias por verme, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!